¡Suscríbete al canal! Y vamos a obtener respuestas a preguntas tales como ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de información que recibimos a través de los ojos? Mientras se está conduciendo, ¿en qué lugar del paisaje debe concentrar su atención al conductor? ¿Y qué efecto tiene el alcohol en la percepción visual del conductor? Las respuestas a estas preguntas y más en cómo usar los ojos eficazmente al conducir. Bienvenidos a La Forma Segura de Conducir. Les habla Patrice King-Brown. Y yo soy John Burnett. La habilidad de manejar en forma segura está principalmente en la mente, en qué tanto piensa en lo que está a su alrededor. Para pensar claramente y reaccionar rápidamente, usted necesita información y casi toda la capta a través de los ojos. A esto se le llama percepción visual y significa la habilidad de notar varias cosas al mismo tiempo. Para transmitir la información acertada al cerebro, los ojos del conductor tienen que moverse constantemente, seleccionando las partes apropiadas del paisaje en el momento oportuno. Veamos cómo puede cerciorarse de que está usando los ojos correctamente cuando está manejando. Veamos cómo funcionan los ojos de un conductor. ¿En qué difieren los dos tipos de vista que nos dan los ojos? La vista central se concentra en unos tres grados del campo visual y la vista periférica o lateral cubre el resto. Como pueden ver aquí, los tres grados de vista central son una zona muy pequeña en la mitad del campo total de la vista. Pero la vista central nos permite llegar a conclusiones muy importantes, tales como calcular la distancia e interpretar los detalles del tránsito. La vista periférica o la vista lateral no es tan nítida como la vista central, pero es más susceptible a la luz y al movimiento. Y es muy útil porque nos ayuda a detectar lo que está pasando a los lados, aunque no lo estemos mirando directamente. Por ejemplo, autos que entran en el campo visual por un lado o las luces de ambulancias, patrulleros y otros vehículos de emergencia. La vista central junto con la lateral constituyen el campo visual, que es la principal fuente de información que necesita todo conductor para manejar en forma segura. Y la mayoría de los errores de los conductores se deben a malas costumbres en la forma de usar los ojos. Ahora veamos cuál es la mejor forma de emplear nuestra percepción visual cuando estamos manejando. Porque la forma en que emplee los ojos determina qué tan seguro va a conducir. ¿En qué lugar del paisaje de tránsito debe el conductor concentrar su atención? La mayor parte de la atención del conductor debe concentrarse en el camino que tiene que recorrer el vehículo. Hay tres reglas básicas para adquirir buenas costumbres visuales cuando se está conduciendo. Primero, apunte la vista hacia arriba y mire hacia adelante, no hacia abajo. Un conductor experto concentra la atención en el camino que tiene por delante, manteniendo la vista central en el recorrido proyectado. Segundo, mantenga los ojos en movimiento. El buen conductor se concentra en seleccionar detalles en el paisaje de tránsito y en la distancia entre su automóvil y los objetos que están delante. Tercero, observe el cuadro total. Explore todo el paisaje, no solo una parte. Mire los espejos retrovisores para ver adelante y atrás. Cuando se acerque a un cruce, fíjese en el movimiento de vehículos y peatones en todos los sentidos. Fíjese en las señales de tráfico y en todo lo que pueda obstruirle la vista o represente un mayor riesgo. Veamos cómo usar estas reglas en situaciones reales. Sabemos que el conducir es principalmente una labor de procesar información. Pero para saber cuáles son las señas visuales que son importantes para conducir, tenemos que describir el proceso de exploración visual de un conductor. Esta es la representación del campo visual de un conductor. La zona ovalada en la mitad del campo representa la vista central. La zona gris alrededor del óvalo representa la vista lateral. Cuando conducimos, movemos los ojos en una serie de movimientos rápidos y abruptos. Entre cada movimiento, el ojo pausa una fracción de segundo y luego pasa a otra parte del paisaje. Estas pausas son llamadas fijaciones. Aunque estas fijaciones son breves, le dan tiempo al cerebro de que capte información importante sobre el tránsito basada en la imagen percibida por el ojo. Observemos la forma en que los ojos de conductores expertos recorren el paisaje de tránsito mientras confrontan dos situaciones posiblemente peligrosas, al negociar una curva y al integrarse a una carretera. Las mismas tres reglas que se usaron para acostumbrar la vista se usan aquí. Primero, apuntar la vista hacia arriba y mirar hacia adelante, no hacia abajo. Los ojos del conductor experto tienden a anticiparse, normalmente recorriendo la curva varios segundos antes de que el automóvil llegue a ella. Segundo, mantener los ojos en movimiento. Ella utiliza las líneas de los carriles cercanos para conservar la posición lateral correcta. Y tercero, observar todo el cuadro. Los ojos seleccionan señas importantes sobre cómo maniobrar el auto, la curva del camino, el estado del andén y la velocidad y sentido del otro tráfico. El integrarse al tráfico es otra maniobra posiblemente difícil. Observemos las costumbres visuales de este conductor experto mientras negocia esta integración. El buen conductor comienza a ensayar las condiciones en la corriente de tráfico unos 10 segundos antes de llegar al punto de fusión. Al integrarse al tráfico, los conductores expertos mantienen la posición en el carril, mirando momentáneamente el lado derecho de la carretera. Siempre se mantienen al tanto de las configuraciones del tráfico que están formándose a su alrededor. Acostumbre los ojos a seguir las tres reglas. Apunte la vista hacia arriba y mire hacia adelante, no hacia abajo. Mantenga los ojos en movimiento y observe todo el paisaje. Lleve estas reglas en mente cuando conduzca y así mejorarán sus costumbres visuales. Ahora veamos cómo unos conductores han acostumbrado los ojos para desarrollar habilidades especiales que los ayudan a conducir. Con la experiencia, algunas de las acciones para conducir no requieren que toda la fijación visual se dirija únicamente hacia el tránsito y la trayectoria del automóvil. En esta situación, por ejemplo, el conductor tiene cuidado para evitar el peatón a la vez que mantiene control del vehículo, dando solo miradas rápidas al camino que recurrirá al vehículo. El conductor ha desarrollado la habilidad de usar su vista lateral para calcular la distancia. A esta otra conductora se le dijo que se fijara en el auto a su derecha, mientras que conservaba la distancia correcta entre el auto y el que está delante. Ella mantiene la vista central en el auto a la derecha, pero puede seguir el auto que está delante sin mirarlo directamente. Veamos dos ejemplos en los que los conductores no están funcionando a su máxima eficiencia. Este conductor está cansado. Observen cómo la vista central tiende a fijarse hacia abajo y a la derecha, a veces bajando completamente hasta la carretera. Este conductor, por otra parte, está bajo el efecto de un poco de alcohol. Su ejemplo nos permite contestar una cuarta pregunta. ¿Qué efecto tiene el alcohol sobre la percepción visual? Aunque no está borracho en la definición legal, después de unas cuantas bebidas, se puede notar inmediatamente el efecto del alcohol en las costumbres visuales. Le está fallando la concentración. Tiene la vista fija directamente enfrente con la vista central en la superficie del camino. No se da cuenta de nada a sus lados, lo que es una situación muy peligrosa para él y para los otros conductores en la carretera. Veamos cómo pueden los nuevos conductores adquirir buenas costumbres visuales y explorar visualmente el tránsito para obtener la información importante que les permitirá manejar con mayor seguridad. Los conductores sin expertos tienen diferentes modalidades de exploración visual de las que tienen los expertos. Típicamente, los conductores estudiantes atraviesan un proceso de desarrollo de tres etapas a medida que aprenden. En la primera etapa, los conductores principiantes exhiben una modalidad de exploración activa, pero se fijan en muchas zonas sin importancia del paisaje de tránsito. En la segunda etapa, los conductores principiantes demuestran una modalidad de entrada y salida, fijándose tanto en la posición del carril como en la situación enfrente. En la tercera etapa, vemos la modalidad normal de conductores expertos, que fijan la vista a lo lejos, a la vez que emplean la vista lateral para captar información sobre su posición. Para entrenarse a usar los ojos correctamente mientras conduce, tiene que seguir nuestras tres reglas. Primero, apuntar la vista hacia arriba y mirar hacia adelante. Anticipe el camino mirando adelante por lo menos 20 a 30 segundos, o sea, dos cuadras a 30 millas por hora o cuatro cuadras a 55. Segundo, mantener los ojos en movimiento. El estado de la carretera y los alrededores siempre están cambiando. Explore el paisaje para descubrir señas de estos cambios. Manténgase alerta, pendiente de los cambios o de situaciones peligrosas que pueden necesitar que ajuste la velocidad o la posición de su auto. Y tercero, observe todo el cuadro. Explore todo el paisaje, no solo una parte. La exploración visual le da más información y le mantiene la mente ocupada con el paisaje de tránsito, lo cual reduce el aburrimiento y el cansancio. La exploración también quiere decir que tiene que revisar el espejo retrovisor y el lateral, por lo menos una vez en cada cuadra en la ciudad, una vez en cada cinco segundos en bastante tráfico. Debido a las zonas ciegas en la parte trasera de su auto, los movimientos de la cabeza son una parte importante del proceso de exploración. Siempre regrese la vista central al camino que recorrerá el vehículo y use su vista lateral para obtener información de los puertes del paisaje de tráfico. Bueno, esto concluye nuestra presentación sobre percepción visual. Siempre a lo que le hemos mostrado en esta presentación aumentará la eficiencia con que los ojos y el cerebro recopilan y procesan la información que usted necesita para conducir en forma segura. Recuerde, la seguridad y la seguridad de todos los otros conductores depende de que todos mejoremos nuestra capacidad de ver y anticipar los peligros de conducir. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.